Gracias por apoyarme en los momentos malos y en los momentos buenos Tú sabes que eso es lo que vale Siempre es firme Por eso te digo esto es del corazón Ya tú sabes, bebé Yo soy tato Bebé, toma mi mano, prometo nunca soltarte Quizá no soy el hombre de ojos verdes que soñaste Estoy joseando con futuro, yo poder comprar los trates En este juego del amor, tú me hiciste un aque mate Yo me volví un disparate cuando ves esa boquita Yo sé que fue amor a primera vista Prepárate que con el negro tú tienes una cita Y no te pongas maquillaje ya que tú no necesitas Yo te doy lo que tú quieras, nos vamos pa' donde tú quieras Nos perdemos toda la noche entera Nos reímos pilas de veces con toda mi loquera Ya llegó mi turno que todo el mundo espera en la sala de espera Sí, dime de qué color quieren las flores No le das caso a la gente, siempre van a haber rumores No te fijes mi pasado, yo te pido que lo ignores Yo estaré más decirte que... Mami, déjame amarte Quiero entregarte Todo mi cariño y mi amor Baby, siempre ten presente Estás en mi mente Y me importa solamente tú Mami, déjame... Yo me contuve, una como tú yo nunca tuve Tú eres la que la nota a mí me sube Me tiraron mil y contigo yo me mantuve No se asombre lo envidioso, casi casi salimos en retube Ya, una baby de vitrina Tiene un piquete que a mí me fascina Con razones que latina Subí una foto en Instagram de espalda en la piscina Con mirada penetrante así como la de Farina Wow, tú te fijaste en lo que nadie se fijó Y me diste en lo que nadie más me dio No necesito a nadie más porque contigo yo lo tengo todo A cupido hay que subirle el sueldo porque se pasó Y me encanta cómo te queda tu pelo rizo Solo Dios sabe cómo te hizo Entró para quedarse a nadie, le pidió permiso Me imagino un futuro, un todo bueno me guiso Déjame amarte, quiero demostrarte Lo que yo siento es gigante Prometo cuidarte, nada va a faltarte No digas nada ya por favor, solo déjame llevarte Déjame amarte, quiero entregarte Todo mi cariño y mi amor Baby, siempre estén presente Estás en mi mente Y me importas solamente tú Mami, déjame Ey, yo soy Tato Mami, déjame Díselo Ángel Castro El dueño de los controles Capiín Ya ustedes saben, mi gente Tinta atera, mi real familia Díselo Besonti Estamos juntos, mi hermano Ey, Anderson Everhead Luigi Vélez Ey, Alex Cortés Ya tú sabes, mi gente Bendecido para bendecir Mami, déjame Porque anda con Dios, nadie lo tumba ¿Qué dice Nico? ¡Sí! ¡Qué dice Nico! ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.